Lo que más me impactó de pronto fue la muerte del chico en el púlpito. Me propuse buscar mujeres excepcionales y hoy estamos en el cuerpo de bomberos de Choachí. Acompáñenme. ¿Cuál ha sido el reto más grande que han tenido trabajando para los bomberos? Lo que más me impactó de pronto fue la muerte del chico aquí en el púlpito. Que el carro volcó y fue un adolescente el que falleció. Entonces uno a veces asocia sus temas con la parte familiar también de uno. ¿Y ustedes en algún momento han tenido su vida en riesgo por enfrentar algún caso de emergencia o no ha sucedido? Sí, sí. De todas formas uno cuando llega a los eventos siempre se va a exponer a una cantidad de riesgos. Bien sea en el ambiente, bien sea la misma escena de la emergencia. ¿Debe ser muy duro para la familia? ¿Tú tienes hijos? Sí, claro. ¿Cuántos hijos tiene? Un hijo. ¿Será que en algún momento él no sintió temor porque pudiera perder a su mamá? Ha crecido también al lado mío en este tema de emergencias. Entonces él sabe que igual el día a día te puede dar una sorpresa y a veces no son muy buenas. Se corre el riesgo de afectarse, sea en su integridad o hasta perder la vida, que sería lo más cruel. ¿Qué pasa? Soy auxiliar de enfermería, entonces si pasa alguna emergencia puedo ayudar a mi comunidad. El estar acá en Bomberos abre las puertas para muchas cosas, pero uno está acá desde corazón. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Cuando las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por esta dedicatoria! El amor me inspiró a llegar a Cacipón. Ok, el amor me inspira, ya saben. Todas las profesiones aquí aplicarían, todas, absolutamente todas las profesiones. ¿Y yo de músico? También. ¿He hecho agua con mi guitarra? No, sería la parte social, la parte de animarlos después de llegar a una jornada fuerte. Ya saben, este es el mensaje para todas las mujeres que quieran formar parte del cuerpo. Que se animen, que ustedes también pueden y son poderosas. Compartan este video y etiqueten en los comentarios a esa mujer que cumple una función excepcional en nuestra sociedad. Les mando un beso y amen a las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!